¡Buenas buenas! Soy Aistar64 Riot el día de hoy ha implementado una nueva super misión especial que nos llenarán de premios Y el sistema de metas por abrir cápsulas Esto va a ser parte de todas las cápsulas de evento, supuestamente de aquí en adelante Y en este caso vamos a ver la nueva cápsula Eclipse 2022 Que estará disponible hasta el 13 de mayo a partir de hoy 28 de abril A medida que abramos cápsulas obtendremos iconos, un emote exclusivo y esencia mítica Además de fragmentos de skins del evento Y al abrir 20 cápsulas obtendremos una bolsa del evento Aunque bueno, ¿quién chingados va a abrir 20 de estas cápsulas? Con lo caras que son Pero bueno, se estarán preguntando ¿Cómo se consiguen estas cápsulas? La respuesta es, podemos comprarlas en el botín por 750 cada una 750 de RP Pero entonces, ¿Cuál es esa misión especial de la que te estaba hablando? Si conseguimos 150 puntos jugando y ganando O sea los puntos que obtenemos a medida que vamos jugando Obtendremos una cápsula Eclipse 2022 totalmente gratis Esto lo podemos conseguir en nuestra cuenta y en cualquiera Y lo único que tenemos que hacer es jugar A medida que juguemos iremos llenando la línea de la misión Y cuando la completemos recibiremos no solo la cápsula Sino también una sorpresa de Eclipse 2022 ¿Qué es lo que contiene cada una? La cápsula tiene 3 fragmentos de skin Con una posibilidad extra de esencia mítica Y la bolsa contiene 1 fragmento de skin de 1350 RP o menos Y 2 fragmentos de skin de 975 RP o más Con una posibilidad extra de esencia mística Y hasta 2 fragmentos de skins adicionales En el mejor de los casos En otras palabras, Riot nos está regalando hasta 6 fragmentos de skin Totalmente gratis solo por jugar Y por abrir la cápsula también obtendremos un icono exclusivo del evento Así que esto es un gana gana También nos están regalando hasta 10 de esencia mítica Solo por jugar en una nueva misión que acaban de añadir Que es de jugar una sola partida Si no estás seguro como va a funcionar este nuevo sistema de metas Por abrir cápsulas Que es el mismo que se incorpora a los cofres En pantalla te está apareciendo un nuevo video Un video explicando como funciona este sistema Así que dale like y suscríbete Para que te salga la skin de tu mind en la cápsula Bye bye Chau Chau